Canciones de Mercurio que son covers, parte 2. Las veo caminando siempre, siempre juntas bajo el sol. Amanecer, atardeceres, sin problemas, sin dolor. Chicas. 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 En busca de problemas. Chicas al teléfono que nunca suena. Chicas. Esperando el día. Chicas perdidas sin ninguna compañía. Que dicen algo con sus ojos y se llenan de aventuras. Y si algo no salió también, se llenan solo de amargura. Las veo caminando siempre, siempre juntas bajo el sol. Amanecer, atardeceres, sin problemas, sin dolor.